Hola, bienvenidos a Un Poco de Todo, yo soy Gela y el día de hoy les traigo tres formas de hacer ondas sin calor, así que veamos. Primero vamos a tomar uno de estos tarritos que son en splash y vamos a colocar agua para poder humedecer nuestro cabello. Voy a rociar el agua de medios a puntas, que es donde quiero que se marquen mis ondas. Después voy a desenredar muy bien. Vamos a tener a la mano estas piecitas que son abiertas. Después vamos a empezar a formar todo nuestro cabello como si fuéramos a hacer una cola de caballo. Pero en vez de cogerlo vamos a empezar a darle vueltas como haciendo una cebollita. Y vamos a poner estos ganchitos para coger nuestro pelo. Pon los que necesites para que tu cabello no se vaya a soltar. Solo necesitas los ganchitos para cogerlo. Y listo, eso es todo. Vamos a dejarlo ahí por el tiempo que puedas. Yo lo voy a dejar dos horas, mientras tanto va a estar en mi computador, en el celular. Pero también puedes dormir con este peinado si quieres. Lo otro que también puedes hacer es ponerle secador. Después de dos horas voy a empezar a soltar mi cabello retirando todos los ganchos. Lo despeiné un poco y ya está. Así quedan las primeras ondas. Podemos echar un poco de laca para que no se nos desarmen tan rápido. Para la segunda forma de hacer las ondas vamos a necesitar estas donas que se pueden comprar en los supermercados o tiendas de belleza. Pero yo las hago con medias veladas. Vamos a tomar unas medidas veladas que ya estén rotas o que ya no nos sirvan. Y vamos a cortarle la parte de arriba. Después las puntas de los pies. Ahora vamos a introducir una dentro de la otra. Las estiramos para que queden bien. Y después empezamos a doblarlas hacia afuera para hacer el rollito. Así hasta que te quede la dona completa. Voy a volver a humedecer mi cabello de medias a puntas para quitar las ondas que ya tenía y hacer el nuevo peinado. Para este necesitamos hacer una cola alta. Vamos a dividir lo que queda de nuestra cola en dos partes. Vamos a introducir nuestro cabello dentro de la dona. La llevamos hasta la punta de nuestro cabello y enredamos las puntas dentro de la dona. Como lo estoy haciendo en este momento. Después continuamos bajando la dona y doblando el pelo. ¡Suscríbete! ¡Ah, a ah! ¡Uy! Vamos a hacer el mismo procedimiento con el otro pedazo de cabello Por último les vamos a agarrar compasadores para que no se nos vayan a desarvar También podemos irnos a dormir con ese peinado y es súper cómodo Y si quieren ya saben que pueden ponerle un poco de calor Yo voy a esperar Después de esperar más o menos dos horas voy a soltar mi peinado Si van a usarlo para dormir les recomiendo que no hagan la cola tan apretada para que no les quede muy marcada Lo arreglo un poco y así queda Me encantan estas ondas porque quedan con mucho volumen El cabello se ve súper lindo Para la última forma de hacer las ondas naturales sin calor vamos a utilizar estos rollitos Yo la verdad no sé cómo se llaman pero los compré en Cromatic Les voy a dejar la página Si ustedes no tienen estos cositos pueden utilizar una media de estas Y la doblen de esta manera Que sirve más o menos igual Voy a humedecer mi cabello, separarlo en partes y envolverlo en los tubitos Voy a hacer este procedimiento con todo mi cabello Para que no se me vengan los rollitos del frente voy a colocar algunas pinzas La idea es que con estos se mojen el pelo lo más que puedan Y se lo enrollen y dejen que el cabello se seque enrollado Porque no son tan cómodos para dormir Después de pasada una hora desenrollé todo mi cabello Y este es el resultado Con esto queda con un poco más de forma Espero que les haya gustado mucho este video y que les sirvan estas tres formas para hacer sus ondas Si les gustó pueden darle like en la parte de abajo y suscribirse para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video También en la caja de descripción les voy a estar dejando todas mis redes sociales por si quieren ir a ver Y nos vemos el próximo viernes Chao